Atropellé un escolar que cruzaba la calle y luego una pequeña niña, dos mujeres y un hombre que estaban en un puesto de venta ubicado en el distrito de Santiago en el Cusco. Las imágenes son impactantes. Observe cómo el conductor de este autótico dobla por esta avenida y en vista un menor de edad que afortunadamente luego del impacto logra ponerse de pie. Pero quien no corrió esta suerte fue una niña que terminó debajo del vehículo tras ser arrollada. De inmediato transeúntes y vecinos corren para auxiliar a los heridos y rescatar a la pequeña. En un acto sumamente rápido una de las mujeres logra jalar a la niña. Esta acción pudo salvarla de una muerte segura, pero no de las múltiples y graves lesiones con las que terminó. Las víctimas fueron llevadas de emergencia a la Oficina Regional donde continúan internadas con pronóstico reservado. En tanto, el conductor Demetrio Pérez Cusimaita, causante este terrible accidente, fue detenido y llevado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de ley. Vamos a un...